A pesar que esta semana hubo una variación en los combustibles después de unos dos meses de estar congelado su costo, está previsto que este fin de semana la tendencia que tienen dichos combustibles es que aumentarán sus costos, afirma el presidente de Fénico Taxi, Vidal Almendares. Bueno, la información que nos enviaron, la gasolina super, la tendencia es que tenga un incremento de 4 córdobas con 9 centavos, en el caso de la regular 3 córdobas con 51 centavos y en el caso del diesel 4 córdobas con 70 centavos. Espera que para la próxima semana haya un incremento de 4.02. Entonces, esto realmente genera distorsión en la economía, no sabemos por qué se descongeló si la tendencia era a la subida, ¿verdad? Y eso pues realmente es preocupante porque tiene una afectación a todos, no solo al sector de los taxis. Efectivamente, para el sector nuestro es de manera más impactante porque el combustible representa históricamente aproximadamente el 50% en la estructura de costo de operación de un taxi. Sin embargo, desde noviembre del 2020 a noviembre del 2021, nosotros habíamos acumulado más de 5.800 córdobas mensuales que el taxista debería erogar de más para comprar la misma cantidad de combustible. Eso durante el congelamiento se mantuvo así. El deceso que se dio no es tan importante, pero ahora vienen nuevamente los incrementos. Entonces, efectivamente, eso genera un problema en la estructura de costo de la operación de los taxis. Entonces, es bien inestable esta situación. Almendares indicó que este sector también sigue siendo afectado por el desorden de taxis ilegales y mototaxis. Sí, el sector se ve afectado con todo aquello que implique desorden, los taxis ilegales, la mototaxis saliéndose de las rutas donde están establecidas y todo esto ha generado una situación caótica en el sector. Efectivamente, a finales de noviembre, parte de diciembre, se pudo observar que el ITRAMA estuvo realizando operativos importantes de ordenamiento en esas dos áreas. Sin embargo, ahorita en enero ha habido un descenso en esto y nuevamente se está incrementando el desorden en esta área. Esto genera efectivamente una afectación en el sector que implica efectos probables de una mala calidad en la prestación del servicio, tanto en la calidad de las unidades como en la operación misma del servicio. Noticias 12, Darlen Tellez.